Gloria a Dios Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Joel capítulo 3 Joel capítulo 3 Su versículo será el versículo 9 y versículo 10 Lo tenemos iglesia Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y la iglesia dice Dice proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra Despertad a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres de guerra Forjad espada de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Tome asiento y oramos al Señor en esta hora Gloria a Dios Ya le hemos pedido a Dios Que nos ministre a través de su palabra Y yo creo Estoy seguro que el Señor lo hará A su nombre El tema hermanos para El mensaje de hoy lo he titulado En base a este versículo Despertando a los valientes ¿Cuántos hablaban en el nombre del Señor? Ese es el tema que queremos compartir en esta tarde Despertando a los valientes Cuando hablamos de valiente Estamos hablando de alguien que actúa con valor Con determinación Ante las situaciones arriesgadas O difíciles A esta persona Se le llama una persona valiente Alguien que desafía La adversidad Alguien que se planta con valor Ante las situaciones difíciles Bendito sea El nombre del Señor Y esto Amados hermanos Es algo que se denota Cuando hablaban a Dios Porque si bien es cierto El miedo El temor La cobardía Se denota en las personas Y fácilmente usted puede identificar Cuando alguien tiene miedo O cuando alguien tiene valor Entonces hermanos amados Es necesario que sepamos nosotros Que en este ambiente espiritual Usted y yo Necesitamos tener La valentía de Dios En nuestra vida Y eso tiene que ser algo Hermanos notorio En cada uno de nosotros Cuando se proclama guerra Oiga bien esto Cuando se proclama guerra Cuando se proclama peligro Los valientes actúan Los valientes se levantan Los valientes toman sus posiciones Si hablamos de un ejército literal Cuando un gobierno hermanos Anuncia que la guerra se avecina Todos los militares Los soldados Se preparan Toman sus hermanos Sus posiciones Aun aquellos que están De licencia O aquellos que están Hermanos allá De vacaciones Tienen que regresar Inmediatamente A ocupar sus puestos Porque se ha proclamado Que el país Que el gobierno Entrará en un conflicto Alabados al Señor Entonces amados hermanos En esta hermosa hora Nosotros estamos proclamando Lo que dice la Biblia Entre las naciones Proclamar guerra Bendito sea el nombre del Señor Estoy aquí para proclamar guerra Y no es una guerra literal Es una guerra espiritual Esta es una guerra hermanos Completamente espiritual Y cuando proclamamos guerra Cuando proclamamos guerra Los valientes Se han de despertar Los valientes Han de actuar Gloria al Señor Pero también existe La otra parte Los cobardes Los cobardes Cuando anuncian el peligro Van y se esconden Los cobardes Cuando anuncian el peligro Retroceden Cuando anuncian el peligro Buscan la manera De como protegerse Pero sin defender Hermanos Aleluya Su territorio Yo no sé cuántos cobardes Van a aparecer por ahí En esta hora Pero yo estoy predicándole A los valientes del Señor Estoy hablándole A los valientes de Jehová El diablo no puede amedrentar tu vida El diablo no puede Encerrarte El diablo no puede Aleluya Echarte a llorar El diablo no puede Robarte el gozo El diablo no puede Robarte Aleluya Alabados el Señor Tu deseo El diablo no puede Quedarte o hacerte Quedar callado Hoy en este día Traigo una palabra De parte de Jehová Es cierto que estamos En guerra Es cierto que estamos En guerra Pero los valientes Se levantan Los valientes Se preparan Los valientes Alabados O sea Dios Se despiertan A su nombre A su nombre El grito de guerra Que nosotros tenemos Es Aleluya Gloria y alabanza Al Señor Aleluya Por ahí la gente Se ha inventado Un grito de guerra Pero es un grito de guerra Que sale hermanos De su labio Únicamente Y algunos Cuando proclaman Grito de guerra Hacen como un Aullido Por ahí Ese no es el grito de guerra Que queremos escuchar Queremos escuchar Un grito de guerra Que salga Aleluya De lo más profundo Del corazón Armado de coraje Espiritual Armado de valor Aleluya Y el grito de guerra Que nosotros tenemos Es Bendito Sea el nombre De Jehová Porque con ellos Está el brazo De carne Pero con nosotros Está el brazo De Jehová Bendito sea Dios Hermanos Dijo el profeta Proclamad esto Entre las naciones Proclamad guerra Dijo Y despertad A los valientes Estamos en guerra Iglesia Estamos en guerra Efesios capítulo 6 Versículo 12 Dice Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino que nuestra lucha Es contra potestades Contra principados Contra gobernadores Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Nuestra guerra No es carnal Nuestra guerra No es literal Nuestra guerra Es espiritual Bendito sea El nombre Del Señor Oigan hermanos Los cristianos Estamos en guerra Continuamente Estamos en guerra Continuamente Pero yo quiero También hablarle Aquellas amistades Que me escuchan A través de la radio A través de la televisión Aleluya Hay amigos Que me están escuchando Aleluya Ustedes también Están en guerra ¿Saben por qué? Porque el diablo No quiere que ustedes Sean puestos en libertad Y él Aleluya Hace guerra Por ustedes Pero aquí hay un pueblo Que se ha levantado Hermanos Aleluya A guerrear Por las almas También Escapa por tu vida Despiértate Despiértate Porque hay un pueblo Que está Guerreando a tu favor Bendito sea El nombre Del Señor Oiga Amado hermano Oiga la palabra De parte de Dios Hay valientes Dormidos Que necesitan Ser despertados Hay valientes Dormidos Ahora Que necesitan Ser despertados Y estoy hablando Aún De aquellos valientes Que están en el mundo En pecado Sin saber Que si vienen A Cristo Pueden ser Saetas En las manos Del Dios vivo Alguien me dirá Que quiere decir con eso Que alguien que está afuera Y si viene a Cristo Puede convertirse En una saeta ¿Sabe que es una saeta? Una saeta es como Un proyectil Una saeta es como Una flecha Una lanza Tremenda Allá afuera hay gente Que ahora mismo Está bajo el gobierno De Satanás Que si tan solamente Vinieran y se entregaran A Cristo Salieran del dominio De Satanás Al dominio Y al poder De Jesucristo Y fueran tremendo Valientes Aleluya Aquí tengo muchos Bendito sea el nombre Del Señor Que estaban en el mundo Como cobarde Pero ahora están aquí Levantando manos Con autoridad Porque tienen el poder De Dios Aleluya Ahora son valientes Ahora son saetas En las manos De Jehová Entonces Entonces Hay valientes Ahora que necesitan Despertar Tú mi amigo Que me estás oyendo Quizás seas uno de estos Que Dios puede ocuparte Grandemente En su obra Que Dios puede Ocuparte Grandemente En esta batalla Y puede hacerte Un proyectil Poveroso En las manos De Dios Contra Satanás Levántate Y hazle tú La guerra A ese que tanto Daño te ha hecho Amigo Levántate Y hazle tú La guerra A ese enemigo Que tanto daño Te ha hecho Satanás El diablo Ha procurado La muerte Pero tú Puedes vencerlo En el nombre De Jesús De Nazaret Pero qué decir De la iglesia Hay muchos valientes Dormidos Dentro de la iglesia También Están dormidos Por el conformismo Están dormidos A causa De la pereza Espiritual No es que sean Cobardes No es que no puedan El problema es que Los ha dormido El enemigo Pero dice aquí La palabra Proclamad esto Entre las naciones Quiere decir Anúncialo Quiere decir Grítalo fuerte Decláralo fuerte Entre las naciones Y dónde lo voy a anunciar Yo esto Aquí Entre el pueblo de Dios Aquí en la iglesia Aquí en esta congregación Es donde yo lo voy a anunciar En este día Y el anuncio viene Para despertar Aquellos valientes Y si hay que despertarlos Es porque se han dormido Alabado sea el nombre del Señor Hermanos amados Hay gente Vuelvo y lo repito Que necesita despertar Porque está en la iglesia Pero está dormido El conformismo Lo tiene dormido En un tiempo Fue un guerrero Hay gente que está en la iglesia Que en un tiempo Fue un tremendo soldado Del Señor Que estaba dispuesto Que cuando lo llamaban Aleluya No importaba lo que fuera Él se paraba Y decía Aquí estoy Señor Para qué me necesita Pero ahora está dormido Ese valiente Que ha pasado El conformismo Lo ha dormido Es que lo que pasa Que ahora en Estados Unidos Hay mucho trabajo Y a cambio del trabajo Hay muchos ingresos Y hay muchas distracciones Hay muchas diversiones Y hay muchas comodidades Entonces la gente Se siente muy tranquila Y ahora ya no le interesa La guerra espiritual Pero hoy el Señor Quiere despertarte valiente Valiente Si eres valiente de verdad Gloria al Señor Si eres valiente de verdad Hoy va a ser una obra El Señor en tu vida Porque Aleluya El mensaje es Despertando a lo valiente Despierta de ese conformismo Ahora también Hermano Hay gente que está dormida Porque ha caído En una pereza espiritual ¿Qué es lo que hace Al soldado estar activo? El ejercicio La disciplina Que él tiene Físicamente hablando ¿Qué es lo que hace A un soldado espiritual Estar activo? El ejercicio Y la disciplina espiritual Que aplique en su vida Y la disciplina Y el ejercicio espiritual Del cristiano Es la oración El ayuno La vigilia La búsqueda del Señor Bendito sea Dios Mire que interesante Que había un buen pueblo Yo conté más de 40 personas En el culto en la mañana Y había un grupo grande De mujeres Que estaban quebrantadas Aquí en el espíritu Del Señor El Señor las hizo danzar Hermanas que ya habían Quizás pasado algún tiempo Y no habían sentido eso Hoy este día Lo volvieron a sentir Y eso me confirmaba El mensaje Y me decía Se están despertando Los valientes Alabados al Señor Pero hay otros Que más que necesitan Despertar Hay muchos más Que necesitan despertar Necesitan salir Del conformismo Necesitan salir Aleluya De esa pereza espiritual Has perdido la oración Ahora no quieres Levantarte en la madrugada Ahora no quieres Venir al ayuno Ahora no quieres Venir a la vigilia Has entrado en esa pereza Espiritual Pero llegó el tiempo Pero llegó el tiempo En que los valientes Se deben de despertar Llegó el tiempo En el que los valientes De Jehová Deben despertar Porque es posible Que muchos valientes Se encuentren encerrados En la cueva Como Elías ¿Quién dijo que Elías Era un cobarde? No Él era un profeta De Jehová Pero llegó La situación difícil Y esa situación Lo llevó a meterse En una cueva Y aunque ahí En la cueva Estaba siendo alimentado Porque ahí Le llevaban alimento Pero llegó el momento Llegó la hora Donde aunque estuviera cómodo Aunque estuviera alimentado Llegó el momento Que aunque Él Estuviera muy bien ahí La voz de Jehová Llegó a decirle Levántate Come y bebe Porque el largo camino Te resta Esto no se acaba aquí Alabado sea el Señor Quizás te sientas Muy confortable Muy cómodo En ese asiento Te sientas muy cómodo Aleluya En esa rutina de vida Que tienes Te sientas muy cómodo En ese estilo de vida Voy a la iglesia Me siento Canto un coro Y me voy a la casa De nuevo Pero Dios no quiere Que solamente vivamos En esa rutina Dios quiere que tengamos Una experiencia Dios quiere que vivamos Aleluya Activos en esta batalla Activos en esta guerra En esta guerra espiritual Cuantos alabamos El nombre del Señor Ahora Despertando a los valientes Todo es hermanos Cuestión De que cambiemos Nuestras herramientas Me gusta la palabra Que hemos leído Proclama entre las naciones Proclama guerra Y despertada a los valientes Que se acerquen Que vengan todos Los hombres de guerra Oiga como los está llamando Hombres de guerra Vengan hombres de guerra Vengan valientes Despiértense Pero miren El versículo 10 Les dice Forjar espada De vuestros Asadones Lanza de vuestros De vuestras Oses Los está mandando A equiparse Los está mandando Hermanos A cambiar Las herramientas Usted sabe lo que es Un asadón A lo mejor También sabe lo que es Una Oses Aleluya Estas son herramientas De la agricultura Estas cosas Son herramientas De la agricultura Y con las cosas De la agricultura No pueden ir a pelear Por eso les está diciendo El asadón Cámbienlo por espada Y el ose Cámbienlo Por una lanza ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Y cuando yo entendí Esta palabra Entonces dije Verdaderamente Nosotros quizás Somos valientes Estamos listos Como para activar Pero lo que ha pasado Es que estamos Con la herramienta En la mano La herramienta equivocada Eran valientes Aleluya Ya se habían despertado Pero tenían La herramienta equivocada Tenían un asadón Tenían hermano Otra herramienta Así como filuda Aleluya Y no les servía Para la guerra Entonces viene el profeta Con palabra de Jehová Y les dice Cambien la herramienta Necesitan cambiar Aleluya El asadón Por una espada Necesitan cambiarla Aleluya Ese ose Por una lanza Esto hermanos amados Es lo que necesitamos Entender nosotros En estos días Valiente ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el cambio Que necesitas hacer? ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? ¿Cuántos alaban al Señor En esta hora? Estamos hablando De despertar A los valientes Entonces hermanos amados ¿Cuál es el problema? Necesitamos cambiar nosotros La cama La almohada Y la cobija Por un momento De oración ¿Cuántos alabamos El nombre del Señor En esta hora? Necesitamos cambiar El mall La tienda El parque Por un momento De búsqueda De Dios Aquí Porque hay valientes Que a la hora Del miércoles Mientras el pueblo Está en oración Aquí Ellos están Esperando Que los saquen De la tienda Porque a las nueve Cierran las tiendas A las diez Lo más noche ¿Cuántos alaban A Dios En esta hora? Yo pensé Que ese mensaje Que traía el hermano Era un mensaje espiritual Pues de eso se trata Es mensaje espiritual Porque no es posible Aleluya Que usted se comporte Como un cobarde Mientras que hay Un grupo de gente Orando aquí Usted ande tiendan Tiendiando ¿Cuántos alaban A Dios En esta hora? Aprovechemos ahorita Vamos a ir al mall El miércoles Se va para el mall Y sabe que le toca Al final Le cierran la puerta Porque él No deja de ver cosas No deja de andar mirando No deja de mirar y mirar Y a la hora de salir El carro le quedó allá Y tiene que ir a dar Una gran vuelta Porque ya le cerraron Las puertas Porque el mall Lo cerraron Y él que compró No compró nada Anduvo ver y ver Y no compró nada Mientras que los espirituales Están comprando aceite Aleluya Sin precio Sin dinero Aleluya Se están armando Aleluya Eres un valiente Si Pero necesitas cambiar La herramienta ¿Cuántos alaban a Dios? Eres un valiente Si Pero necesitas cambiar La herramienta Cambia El control ¿Cuántos alaban a Dios Hermano? Porque hay gente Que también Está el martes celular Y él está mirando Programación Amén Está el culto Y él mirando Programación Ay si me queda chance Voy a ir el domingo Amén ¿Cuántos alaban a Dios? Esta es una iglesia activa Para los que no lo sabían Esta es una iglesia activa Nosotros estamos Cinco días de la semana En actividad Y si hay chance Le metimos el jueves también Y si hay chance El lunes también Y los siete días Se convierten en bendición Eso quiere decir Amado hermano Que hay que cambiar la herramienta Hay que cambiar la herramienta Cambia ese día Por los cinco ¿Cuántos alaban a Dios? Si estás congregándote un día Cambia ese un día Por los cinco Y te darás cuenta Que cuando el diablo Se te aparezca por ahí No vas a salir corriendo Sino que te vas a parar Como un valiente Y le vas a decir Diablo Antes estaba dormido Pero ya me desperté La palabra me despertó La palabra me despertó Bendito sea el nombre del Señor Es cuestión de cambiar la herramienta Es cuestión de cambiar la herramienta Amén hermanos Estas cositas son importantes Y son muy útiles Para muchas cosas Amén Pero el problema es Que si no andamos listos No le despegamos el ojo Todo el tiempo a estas cosas Amén Y con esta Somos valientes Pero dormidos Amén hermano Con esta herramienta Valientes Pero dormidos Pero con esta herramienta Valientes Pero despiertos Aleluya Aleluya Valientes Pero despiertos Porque esta es la herramienta nuestra Esta es la herramienta nuestra Hoy el Señor Hermano Inquietó Y esto Hermanos amados Es algo especial De Dios Para nuestra vida Yo estaba ahí en la oficina Hace un momento Y estaba hermanos Acomodando todas estas cosas Que Dios ya Las había venido Dando durante Hermanos Aleluya El transcurso Del tiempo Dios venía acomodando Dios venía dando esta palabra Y llegó el momento Donde hay que Sentarse Y acomodar Lo que Dios Quiere que se comparta Y esto Hermanos amados Es algo especial De Dios En esta hora Dios está hablando A lo valiente Dios está hablando A su iglesia Que es tiempo de cambiar Que es tiempo de cambiar Comienza Comienza de poquito Hermanos amados Son juegos Hermanos Hermanos Que vienen siendo Como un juego De preguntas Bíblicas Y ahí está el hermano Y le pregunta Este Ahí en que parte Dice Jesús Jesús lloró Y ahí está el hermano Y le da las opciones Le da San Juan Este 11.35 Le da Salmo 100 Y Salmo 150 Y dice el hermano ¿Cuál de las tres Será la correcta? Miren La aplicación Le da las preguntas Y él no sabe Ni contestar esa Pero como es más experto En el Candy Cruise ¿Cuántos Salvan a Dios En esta hora? Así con el revés Del ojo Así con el revés Del ojo He visto Que por ahí Andan en los teléfonos Algunos juegos Que son como Casi como Como billar Son Unas bolitas Que las tiran Y que las meten ¡Ay! Te gané Le dice uno a la otra ¡Ay! Me ganaste Mire como se andan ganando Porque no se ganan Para Cristo mejor Para que sean valientes Para que sean valientes Alabado sea el nombre del Señor Porque eso es como Tener la mesa de billar Ahí pasan entretenidos Jugando A las tres de la mañana A las cuatro de la mañana Bendito sea el Señor Y cuando está aquí En el culto Se está durmiendo ¿Cuántos Salaban a Dios Hermano amado? No Así no Así no es como Debemos de estar Necesitamos cambiar La herramienta Vamos a cambiar Aleluya El arma correcta La espada del Espíritu La espada del Espíritu Que es la palabra De Dios La oración Que es el escudo Que nos protege Ante todo lo que el enemigo Nos quiere tirar Bendito sea el nombre del Señor Ahora Ahora un valiente Un valiente conquista más valientes Y cuando yo escribí esta frase Un valiente conquista más valiente No pudo faltar la otra frase Un cobarde Un cobarde También conquista O contagia Sería la palabra A otros Para que sean cobardes ¿Cuántos Salaban el nombre del Señor? Entonces nos vamos a despertar Como valientes O nos vamos a A pegar a los cobardes Para hacernos cobardes También nosotros ¿Sabes qué? Hermano Cuando yo estuve viendo esto Tuve que irme a través De la Biblia Y comenzar a ver Aquellas Aquellas historias Y aquellos personajes De los cuales yo podía Sacar una enseñanza Y uno de los que más Hermanos amados Trajeron enseñanza De valentía A mi vida Fue hermano El testimonio De un hombre llamado Gedeón ¿Cuántos Salaban a Dios En esta hora? Fíjense que Gedeón Estaba pasando un problema Los madianitas Habían hermanos Agarrado la costumbre O si esto Lo podemos decir Como salvadoreños Habían agarrado la maña De que venían Y les quitaban La cosecha del trigo Al pueblo de Dios Y entonces Venían hermanos Los israelitas Cultivaban Y cuando ya estaba El trigo listo Venían los enemigos Y se lo llevaban ¿Acaso no es así Lo que pasa ahora En estos días En la iglesia también? Hermano Mire aquí estamos Trabajando Luchando Para que el hermano Persevere Para que la hermana Vaya hacia adelante Pero viene el enemigo Un solo le da Y cuando menos acordamos Ya no está El trigo Ya no está la hermana Ya no está la familia Que tanto había costado El enemigo vino Y la robó Así de repente Entonces hermanos amados Viene Gedeón Cuando se da cuenta De lo que estaba pasando Gedeón comenzó a hacer Un trabajo especial Una estrategia tremenda Y esta era una estrategia Y un trabajo de valiente Porque dice que Gedeón Se comenzó a preparar El trigo Y Gedeón dijo Siempre acostumbran A venir a llevarlo Pero en esta ocasión Yo lo voy a esconder ¿Cuánto alaban a Dios hermano? Mire el diablo Quiere venir a robarle La bendición a usted Pero que es lo que usted hace Una vez Se la deja ahí A la mano Al enemigo Aquí te voy a dejar El gozo Mira si querés Te lo llevas Amén Y el enemigo viene Y le roba el gozo Amén hermano Pero dicen que Gedeón Comenzó a hacer Yo me imagino a Gedeón Haciendo los manojos De trigo Y preparando Donde esconderlos Donde esconderlos Porque él dijo Ahora estos madianitas No me llevan La cosecha Ahora no me roban El mandado Esta es mi bendición Y no me la roban Así tienen que pararse Los valientes En estos días Esta es mi bendición En esta iglesia Yo persevero Aleluya A esta iglesia Dios me ha traído Y de aquí nadie me saca Y de aquí nadie me mueve Al contrario Me voy a afirmar Voy a crecer Aleluya Vamos a crecer Como iglesia Aleluya Vamos a crecer Como persona Espiritual Eso debemos de hacer Cada uno Cuidar Lo que Dios nos ha dado Un ángel Se le aparece a Gedeón Y el ángel Le dice a Gedeón Varón Esforzado Y valiente Él simplemente Está haciendo algo Y el ángel Le aparece Y le dice Tú eres un varón Esforzado Y le agrega Y le dice Eres valiente Pero Gedeón No se emocionó Porque tampoco Quiero emocionarlo A usted Yo en este día Y usted va a decir El pastor Nos dijo Que somos grandes Valientes Y ahora Quien se enfrenta Conmigo Porque yo soy valiente No No se la cree Así de esa manera Haga lo que Gedeón Hizo Cuando a Gedeón Le dijeron Eres valiente Y eres esforzado Gedeón dijo No No Si fuera de verdad Esto así No nos estuvieran Robando la cosecha ¿Cómo es eso? Que yo soy esforzado Soy valiente Y que tú eres Nuestro Dios Que nos ha sacado De Egipto Pero que ahora Estamos aquí Y simplemente Aleluya Simplemente Nos están dejando Sin nada Entonces dice La Biblia Que Jehová A través del ángel Le dijo Tú eres un varón Valiente Y esforzado Y le dijo Ve porque Con tu fuerza Tú salvarás A Israel ¿Cuántos Salaban a Dios Hermano? Mire lo que Dios Le dijo a Gedeón Con tu fuerza Tú salvarás A Israel A los Gedeones Que están en este Día Dios les está diciendo Si tú eres esforzado Y eres valiente Con tus fuerzas Aleluya Con tu valentía Podrás defender Esta iglesia Podrás defender A tu familia Podrás defender A los tuyos Que todavía No han sido salvos Podrás defender Y hacer algo Por tus compañeros De trabajo Podrás hacer algo Por los que tú Amas Bendito sea El nombre del Señor Y eso Y eso fue Algo tremendo Gedeón le dijo Al ángel Si de verdad Esto va a ser así Permíteme Ir a traer Ofrenda Porque los valientes También ofrendan Este tema Lleva de todo Le dijo Si esto es verdad Entonces Yo voy a ir A traer la ofrenda Y tú No te tienes que mover De aquí Aquí me tienes que esperar Le dijo Gedeón Al ángel Y el ángel Le dijo Ve a ser Como tú dices Y dice que Gedeón se fue A traer un cabrito A preparar todo Hermanos Para hacer el sacrificio Para presentar la ofrenda Y el ángel Lo esperó Mire Un ángel de Jehová No le va a hacer caso A cualquiera Un ángel de Jehová No va a estar esperando A cualquiera Pero a este Hermano A este hombre valiente El ángel Lo esperó Hasta que ofreció El sacrificio Y dice que después El ángel Desapareció Aleluya Y Gedeón Tuvo un encuentro Especial Con el Señor Le pidió Hermanos Pruebas Le pidió Manifestaciones A Dios Para comprobar Que verdaderamente Él le daría La victoria Porque este Era un valiente ¿Cuántos alaban A Dios hermano? ¿Cuántos valientes Hay aquí en esta hora? Gloria a Dios Entonces Llegó el momento Que Gedeón Tenía que ir a la guerra Llegó el momento En que Gedeón Dijo Ahora sí Vamos a pelear Y se juntaron todos ¿Sabe cuántos Se juntaron Con Gedeón? Treinta y dos mil hombres O sea que Ese valiente Hermanos Hizo una mega iglesia Pero el problema Fue que cuando Los vio el Señor Le dijo Mira Gedeón Esa es demasiada gente Y no se trata De que haya sido Demasiada gente Oiga bien esto No se trata De que haya sido Demasiada gente Lo que sucede Es Que Dios Vio que no eran Valientes Y le dijo A Gedeón Diles Que el que Por voluntad propia No quiera ir Y mire como Yo de tremendo Con esto hombre ¿Cuántos alaban a Dios? El que tenga miedo El que no quiera ir Dile que se regrese Y sabe como le dijo Dios a Gedeón Diles que madruguen O sea que Hermano Hasta eso Los manda a madrugar Aleluya Hasta para salir corriendo El Señor Quiere que madruguen Ya no se diga Para venir a un culto Hermano Ya no se diga Para venir a un culto matutino ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Bendito sea el nombre Del Señor Diles que madruguen Le dijo Dios a Gedeón Diles que madruguen Y que se vayan Los que no tengan valor Los que no sean valientes Los cobardes Que se vayan ¿Sabe cuántos se regresaron? 22 mil Voluntariamente Se fueron 22 mil En esa mañana Le quedó bien vacía La iglesia A Gedeón Pero Gedeón Hermano amado Era el valiente De Jehová Gedeón Era el valiente De Jehová ¿Sabe qué ha pasado Muchas veces aquí Hermanos En esta congregación Y lo voy a hacer Como hermanos Quizás a base De testimonio Nos ha sucedido Muchas veces Hay hermanos Que hermanos Han sido Piezas fundamentales Bastantes activos Dentro de la congregación Aleluya Y han tenido que irse Por una u otra razón Y el enemigo Ha llevado pensamiento Muchas veces Mira Se están yendo Los buenos ¿Qué va a pasar? Vas a quedar solo Aleluya Pero sabe una cosa Esta es la obra Del Señor Esta es la obra Del Señor Hermanos amados Su servidor mismo Aleluya Se puede ir A la hora que quiera Pero esto es de Dios Y no se acaba Alabado sea el Señor Los indispensables No somos nosotros Los indispensables No somos nosotros Dios nos usa Gloria a Dios Por eso Dios nos ocupa Gloria a Dios Por eso Pero Dios quiere Que se haga Hermanos En el orden De las cosas A su voluntad Entonces los 22 mil Se regresaron Y le quedaron 10 mil Todavía con 10 mil Gloria a Dios Por los 10 mil Pero le volvió a decir El Señor A Gedeón Mira a Gedeón Todavía yo veo Bastantes ahí Pero no le dijo Bastante gente Sino que le quiso decir Todavía veo Bastantes cobardes ahí Que no todos son valientes Amén hermano Y le dijo Oye en esta vez No lo vas a hacer Voluntariamente Porque ya estos Van a tener pena irse Mejor ya no lo vas a hacer Voluntariamente Así que el que se quiera ir No Llévalos a probar Porque aquí no se trata Solamente de decir Que somos valientes El Señor nos mete A la prueba Hay muchos que están pasando Por la prueba ahorita De la comprobación Si de verdad Son valientes o no Hay otros que ya pasaron El proceso Y ahora Están cantando victoria Gloria a Dios Por eso Ahora están cantando Ya el himno de victoria Porque ya pasaron El proceso Ya pasaron el proceso Hermanos de demostración De que verdaderamente Son valientes Despiertos de Jehová Y entonces le dijo Llévalos a que vayan A tomar agua Que llevan agua Porque ellos Necesitan ir bien fuertes Pero cuando los lleves A tomar agua Tú te vas a fijar bien Le dijo Dios A Gedeón Aquellos que Sin ningún pendiente Llegan y se Se tiren así Ahí en el agua Y que comiencen A tomar agua A eso me lo vas a hacer A un lado Le dijo Porque el problema Es que estaban amenazados Estaban en guerra Como es cuestión Que me voy a ir A embrocar ahí A tomar agua Y por la espalda El enemigo Me llegue a atacar Le dijo Te vas a fijar En aquellos Que se lleven el agua A la boca Aquellos que Que no se No se descuiden Aquellos que se queden Pendientes Y que se lleven el agua Aquí Pero listos Amén hermano Gloria a Dios Por aquellos que siempre Están a la expectativa Bendito sea el nombre Del Señor Porque así quiere el Señor Gente que esté hermano A la expectativa Gente que Hermano Sabado Quizás no pudo venir Un día A un culto Pero ese día Que no vino Él va a tratar La manera de ver De qué manera Toma agua Pero al pendiente Ahí anda viendo A ver cómo está El culto ahora Ahí está el mensaje Esas palabras para mí Le tiraron a Julano Pero también me tiraron a mí Cuántos alaban a Dios Hermano amado Ese es el que está Tomando agua Y está pendiente Hermano Aquel que se embroca Tomar agua Ese es aquel Que la palabra La mira para todos Para aquel Para allá Pero para él Nada Aleluya Para que avancemos En esto Dice la Biblia Que sólo 300 hombres Fueron Los que pasaron La prueba De 32 mil Quedarse con 300 No le parece A usted que es demasiado Poco El número Pero dijo el Señor Si van demasiado Dirán que ellos Ganaron la batalla Mejor que vayan Los valientes Los verdaderos valientes Y con esos Verdaderos valientes Les daré la victoria Sobre los madianitas Hermanos amados Para resumir Esta palabra El Señor Le dio la victoria El Señor Le dio la victoria Porque si hay Valientes Despiertos Para conquistar Hermanos amados Estos van a ser Cosas grandes Y nosotros Debemos de ser Uno de esos Bendito sea el nombre Del Señor Otro valiente De la Biblia Es aquel hombre Muy conocido Llamado David Cuántos alaban a Dios En esta hora Y usted dice Ya nos va a contar Toda la historia De cuando mató Al gigante Y usted tiene ya sueño Y dice Ah Ya me la sé hermano Ya sé que con una piedrita Le pegó Ya sé hermano Desde la escuela dominical Yo me aprendí eso De niño Espérese Espérese Aleluya Espérese un poquito Porque yo le quiero hablar De un valiente David Pero no del que mató Al Goliat Le quiero hablar De un valiente Que ahora está huyendo A por no es valiente Amén hermano Le dije hace un momento Que el valiente Conquista más valientes Amén Y fíjese que David Estaba huyendo Porque Saúl Le tenía envidia Porque su vida Corría peligro Y huyendo Huyendo Se fue a meter A una cueva Que se llama Adulán Y cuando Está David allá Mire La gente sabía Quién era David Y por ahí Algunos se dieron cuenta Que David Se había ido huyendo Y se dieron cuenta Que estaba en esa cueva Metido Y sabe que hicieron Los fueron a buscar allá Y los que fueron A buscar a David Fueron la gente Más orgullosa La gente más importante La gente más renombrada De aquellos tiempos Será que esa gente fue No Fíjese Los que fueron a buscar A David Fueron los que estaban Afligidos Y todos aquellos Que estaban en amargura Aleluya Aquellos que estaban Bien endeudados Se parecían a nosotros En algunas áreas Aleluya Al menos en eso Se parecían Gloria a Dios Mire Estaban amargados Estaban endeudados Y afligidos Pero oyeron Que allá estaba David Y dijeron Vamos a ver Que podemos hacer Con David A ver Que se nota por allá Y llegaron Donde David Y dice que ahí En esa cueva David reunió Como 400 hombres 400 hombres Gloria a Dios Por eso hermano amado Porque una cosa Es estar en problema Una cosa Es estar amargado Una cosa Es estar afligido Pero que cosa linda Es caer en las manos De Dios Aleluya Estos amargados Estos afligidos Cayeron en las manos De David Un valiente De Jehová Cayeron en las manos De David Un valiente De Jehová Y después que ellos Eran afligidos Después que ellos Eran amargados Después que ellos Nadie los quería Cuando cayeron En las manos De David ¿Sabe como le dijeron A ellos? Les cambiaron el nombre Y ahora les pusieron Los valientes De David David era un valiente De Jehová Pero estos hombres Se convirtieron En los valientes De David Alabado sea Dios Es que un valiente Hace más valientes Gloria a Dios hermano Yo no quiero Hacerla de David Amén hermano Ni compararme Ni llamarme yo Un valiente A sí mismo Pero si hay un poquito Que yo pueda Pasarles a ustedes En el amor de Cristo Con todo mi corazón Se lo doy ¿Cuántos alaban A Dios hermano? Porque si nosotros Nos esforzamos Se puede Amén hermano ¿Sabe cuántas veces Ya me hubiese podido Caer del Evangelio? Muchas veces ¿Sabe cuántas veces Hubiese podido Ya dejar de venir A la iglesia? Muchas veces Pero gloria a la misericordia De Dios Estamos de pie todavía Aunque el diablo No quiera Estamos de pie todavía Entonces hermanos amados Si yo le canto Derrota en este lugar Si yo le predico Lamentaciones en este lugar Lloro y tristeza Hermanos Y cobardía Entonces usted Salga corriendo De esta casa Porque este No es un buen lugar Para usted Pero si aquí Le proyectamos La palabra de Dios Si aquí le proyectamos Hermanos La vida Que Dios da Y le proyectamos La santidad Y la palabra de Dios Aleluya Este es el lugar suyo Este es el lugar Al que Dios lo ha traído Para que usted Sea un valiente Despierto Para que usted Sea un valiente De conquista Aleluya Para que se cambie Su ambiente Como el de estos hombres Ellos se convirtieron En los valientes De David Usted va a ver Más adelante Más adelante Habla la Biblia De un valiente De David Que en una ocasión Se puso a pelear Y hacer matazón Hermano Y sabe Que pasó Con este hombre La espada Se le quedó Pegada en la mano Este hombre Era tremendo Ahí estamos comprobando Los valientes Y aún están desmayados Ya déle en aire Déle en aire ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Aleluya Cristo vive ¿Cuántos alaban Al Señor hermano? Aquí estamos Predicando todavía Aquí, aquí Todavía Alabado sea Dios En esta hora Gloria a Dios Mire Se le quedó Pegada la espada Aquel valiente Mataba a uno Mataba a otro Todos los enemigos Pa, pa, pa Matando Así que es necesario Hermano Que usted se plante Como un valiente De Jehová En esta hora Vuelve la cabeza A todos esos problemas A todos esos problemas A todas esas críticas A todas esas murmuraciones A todos esos señalamientos Aleluya A todo eso Que el diablo quiere ponerle El pecado Que el diablo le ofrece Mira Tómalo Vuelve la cabeza Ese pecado En el nombre de Jesús Porque el valiente De Jehová El valiente de Jehová Se enfrenta con el diábolo El valiente de Jehová Se enfrenta con el demonio Se enfrenta con el pecado Y le dice al pecado No te necesito Bendito sea El nombre del Señor Voy a ir terminando En esta hora Todavía no he hablado De lo que Los cobardes contagian ¿Verdad? Y sabe Y sabe que me pasó Estuve busque Y busque Ahí en la Biblia Ver donde yo hallaba A un cobarde Que le pasara Cobardía a otro Pero es que No sobresalen Mucho esos Amén hermano No sobresalen Mucho esos Amén Encontré algunos Cobarditos Por ahí ¿Cuántos Alaban el nombre Del Señor? Cobarde por ejemplo Es aquel Que Que mira las cosas Las cosas Las cosas Tentativas ¿Cuántos Alaban a Dios Hermano? Que mira las cosas Malas Y aun mirando Que El que es valiente Las rechaza Las desprecia Mira el cobarde Dice A mi Me las ofrecían Hombre ¿Cuántos Alaban a Dios En esta hora? Mira el valiente Una muchacha Le dice Me gustas Papi Y el valiente Le dice El Señor Te reprenda Y el cobarde Está a la par Ahí A mi Me salieran Esas oportunidades Dice ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Amén hermano ¿Cuántos Alaban a Dios En esta hora? A Eliseo Le dijo Naamán Todos estos presentes Te los voy a dar Y Eliseo Le dijo Vive Jehová En cuya presencia Yo estoy Que lo que yo tengo Eso no se compra Ni se vende Así que Llévese todo eso Porque usted fue sano Porque él lo quiso sanar Amén hermano Él lo sanó Y yo no le puedo tomar Nada de eso Pero ahí estaba Giesi Ahí estaba Giesi Y dijo Giesi Ay mi Señor Eliseo Este si que no es sabio Yo si soy sabio Y cuando Eliseo Se fue ahí Le dijo Ya voy a venir Ahorita vengo Voy a hacer un mandado Y se fue a perseguir A Naamán Y a decirle Llegó con mentira Es que el cobarde Siempre tiene que mentir A esos que le llegan Diciendo a usted Fíjese que esto Y esto Y esto Asegúrese que sea verdad Porque pueda que sea Una cobardía Que está echando ese Para ver de que manera Le hace daño a usted ¿Cuántos halaban a Dios En esta hora hermano? Y mire Y dice la Biblia Que ese juez Giesi A decirle a Naamán Mi Señor Ya cambió de opinión Y dice que si quiere Que le mande algunas cositas Que yo se las lleve Entonces se las dio Y se las dio a Naamán Y se las llevó Y las fue a esconder Y cuando llegó allá Hermanos Cuando llegó A la casa otra vez Donde estaba Eliseo Llegó como que Si nada había pasado Por eso es que Los cobardes No salen a relucir mucho Porque siempre saben Como hermano A solapar las cosas Para que allí se vea Como que no ha pasado nada En la iglesia Todos somos valientes Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Amén En la iglesia Todos somos valientes Amén hermanos Y entonces Le dijo Eliseo De donde vienes De dar una vueltecita Amén Y porque has permitido eso Y comenzó a reprenderlo Y le dijo Esa enfermedad Que andaba Naamán Ahora se te va a pegar a ti Porque has ido A desobedecer A quebrantar Los mandamientos de Dios Hermano amado Y eso para mi Completamente Es una cobardía Porque tener el ejemplo Tener el testimonio Tener hermanos El buen comportamiento Y no imitarlo Esa es cobardía Alabado sea el nombre del Señor Así hay gente dentro de la iglesia Amén hermanos Que el buen comportamiento El buen testimonio Ese no lo imita Pero que no vaya a ver algo Que esté ahí Fuera de lo común Y dice Ahí está Es lo que yo digo ¿Verdad? Bien yo lo puedo hacer también Imite lo bueno Para que sea valiente Amén Imitemos lo bueno Para que seamos valientes Y al final Terminaremos diciendo Lo que dice el versículo Diga el débil Fuerte soy Al final Terminaremos diciendo Lo que dice aquí El débil Es fuerte Y esto es bien tremendo Porque pareciera De que hay un contraste Dirían los poetas Aquí hay una paradoja Porque los está Los está llamando Valientes Y al final Termina diciendo Que son débiles Pero que digan Que son fuertes ¿Cómo ve usted eso? Los llama valientes De Jehová Pero al final Dice que los débiles Digan que son fuertes Y es que esto es Simplemente para que Entendamos Y caigamos En la cabalidad De lo que nosotros somos Porque usted y yo Fuera de las manos de Dios Somos una debilidad Fuera de las manos de Dios No somos nada Pero en las manos de Dios Somos fuertes Y si estamos en las manos de Dios Somos fuertes Entonces nos llamamos Los valientes de Jehová Por eso dijo El apóstol Pablo El apóstol Pablo dijo Que a lo menospreciado del mundo A lo más vil del mundo Dios le dio forma A lo más vil del mundo Dios lo tomó Para darle forma Alabado es el Señor Y avergonzar a lo más grande A lo más sabio Que en este mundo puede haber Si hay un pueblo sabio Si hay un pueblo entendido Si hay un pueblo grande Hermanos Sobre la falta de la tierra Es la iglesia de Jesucristo El mundo la puede ver de menos El mundo la puede ver Como que nada sirve Como que nada vale Pero usted En las manos de Dios Es una perla preciosa Usted en las manos de Dios Aleluya Vale oro De manera que este mensaje Es para despertar A los valientes El día de hoy ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Yo quiero que todos los valientes Se vengan al altar en esta hora Vamos a aclamar al Señor Todos los valientes Venga salga de su silla En esta hora Yo no sé cuál ha sido Su situación Yo no sé cuál ha sido Su batalla Yo no sé cuál Este siendo su prueba Pero tenemos un Dios real Y poderoso Esta semana hemos estado Como dije Trabajando Hemos estado Aún atendiendo Algunas situaciones Que se han dado Pero seguimos Proclamando la victoria En el poder de Dios Vamos a orar Especialmente Por la familia Villatoro Nuestra hermana Janet Dios Dios Como dijo el hermano ayer Le ha permitido Hermano Concebir Y tener ahí Un fruto Nuevo en su vientre Y vamos a poner esto Todo en las manos Del Señor ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguien Que necesita Reconcilio Entre nosotros Yo le invito A venir Si todos estamos Hermanos A cuentas Con el Señor Es el momento De levantarnos Es el momento Hermanos De De activar La fuerza En el nombre Del Señor Y quiero decir esto Yo sé que estamos En línea Estamos en el internet Pero quiero decir esto Hermano Para que Usted y yo Siempre estemos A la expectativa Amén Vino una persona Hace unos días Acá a la iglesia Lo único que puedo Decir hermano Es de que Algo No Hablo bien De ella Esa persona Y una de las cosas Más extrañas Y rara Es de que Una persona Venga Y comience A ver Hermanos Demonios Por todos lados Amén Y comience A ver cosas Raras Por todos lados Eso no es de Dios Porque nosotros Estamos seguros Que aquí está el Señor Que esta iglesia Es de Dios Que nos ministra El Espíritu Santo Que las manifestaciones Que hay aquí Hermanos Que vivimos aquí Son reales de Dios Y que alguien Venga por ahí Hermanos Solo porque Se hace Llamar profeta Y me comience A decir Mire a él Yo le vi cara De esto Mire al otro Le vi cara De esto Bueno y aquí A cara De cara De que nos ve El diablo Hermano A mí Me puede ver Chatito Y todo Cachetón Pero Pero aparte De eso No puede verme Más El enemigo Más que La luz De Cristo Amén Hermano Así que No le voy a contar A quienes Les vio cara De cosas Pero Aleluya Pero esa persona Vino por ahí Diciéndome Ustedes no ven Lo que yo veo Pero yo aquí Veo esto Veo lo otro Y lo que hicimos Fue reprenderle En el nombre De Jesús Y hemos estado En oración Después de eso Han habido Hermanos Esos ayunos Especiales Han habido Aún hermanos Vigilias De clamor Que algunos hermanos Han llevado Porque estamos Sometiendo Toda fuerza Del enemigo Hermano Al poder De Dios Amén Entonces usted Tiene que estar Protegido Siempre Cubierto Siempre Amén Para que Hermano Esa oración Que yo siempre hago Que Dios Bendiga este lugar Que Dios Cubra este lugar Esa oración Mantengamos la viva Amén Que Dios Hermanos cubra este lugar Y que las puertas De este santuario Siempre estén abiertas Hermanos amados Y que el Señor Añada Como digo siempre Los que han de ser salvos A este lugar Y si alguien Ha de venir Con perjuicios O con intenciones sucias Que sea aquí Que sea aquí hermanos Quebrantado Hombre calmate No me gusta el problema Hay muchos cristianos Que tienen el poder De Dios Pero no quieren Que se manifieste Nada malo Podemos orar Para que Ningún Brujo Ningún hechicero Ningún Satanista Venga aquí Pero Sería más tremendo Que viniera Y que fuera libre Aquí Amén hermano De repente Puede venir un brujo Infiltrado ahí ¿Verdad? Un satanista Infiltrado por ahí Y que comience a ver De qué manera Debajo de la silla Comienza A querer hacer algo ahí Para estorbarnos ¿Verdad? Y eso se da Muchas veces Y el hermano Viene sanito Y de repente Empieza Y ya no puede Hacer nada más Y aquel allá Dice Ah ya lo caí a este Pero que tremendo Hermano Es cuando Cuando la gente Después testifica Y dice Yo llegué a la iglesia Queriendo hacer esto Y no pude Cuando ya estaba ahí Fui quebrantado Esos testimonios queremos Amén Así que hermano No tenga temor No tenga miedo No piense a usted Aleluya Hermanos En que En que el enemigo Viene Y nos hace daño Creamos en que viene Y lo vencemos En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Estamos de acuerdo Vamos a orar Vamos a levantar Un clamor de poder Una oración Donde vamos a decirle Señor Yo quiero ser ese valiente Que hoy me despierto Con el poder De tu fuerza Vamos a aclamar Levante su voz Con fuerza En el nombre de Jesús En esta hora Y clamamos por alemán